Hoy se estrena Homicidios, una serie policiaca que verá la luz en septiembre, pero hoy aquí en Vitoria unos pocos afortunados van a poder ver ese primer capítulo y engancharse desde ya a esta serie que va a dar mucho de que hablar. Hemos venido a ver a Eva H y luego a la serie se van esperando a Homicidios. ¿Sabéis de qué va la serie? ¿Todavía no os habéis puesto al día? No, sé que en Noriega mi madre es una fan suya. ¿Y por qué no ha venido tu madre aquí? Ahora vendría, ahora me venía. Hasta que estás ocupando sitio para la Má. Sí. ¿Y qué le vais a pedir? ¿Una foto, un beso, un autógrafo? De todo lo que nos dé, ya que estamos pues a ver. Puestos a pedir lo que sea. Sí, claro. Ahora vamos donde unas chicas que no se han perdido ni un estreno y hoy otra vez están en primera fila. ¡Vamos, vamos! Aquí están las chicas que no se pierden ni un estreno. Nunca, ni uno, no nos perdemos ni uno. ¿Pero ya habéis entrado a la sala o solo estáis aquí en la barra? Aquí, llevamos horas. ¿Y no queréis entrar a ver ninguna o es que no habéis conseguido entrada? No habéis conseguido entrada, pero bueno, si se puede colar se cuela. Ah, pero ¿os vais a colar? No, aquí os he colado. No, no, no. Ah, porque yo le digo, igual se cuelan estas chicas. No, no, no. Nos tenemos fichadas. Que va, que va. Ya, es viva eso. Una fan de Eduardo Noriega por fin aquí esperando. De acuerdo, estamos aquí esperando a verle, a verle, a saludarle. ¿Conoces otros trabajos de Eduardo Noriega? Bueno, un poquillo, sí. El cine y eso lo has visto, ¿no? Porque en la tele poquito se lo ha podido ver. En la tele poquito. En las películas, pues sí, sí. ¿Habéis venido con la cámara, con una libreta? No, no, realmente... Solo para verle y que se quede en el recuerdo, ¿no? Es lo más importante, sí. Es la mejor fotografía que se puede tener. Inspectora jefe en la serie, normalmente este papel lo suelen hacer los hombres. ¿Cómo te has enfrentado al papel? Pues con mucho trabajo, con muchas ganas y con mucha ilusión, porque efectivamente es un personaje muy potente para una chica. Es un personaje femenino con mucha fuerza y me ha gustado mucho hacerlo. ¿Qué tiene homicidios que no tienen otras series policíacas que podemos ahora ver en televisión, como El Mentalista o que pudimos ver como El Comisario? Hombre, depende. Si hablamos de... Si hablamos de series americanas es otra historia, pero de españolas yo creo que lo que más me llamó la atención es que precisamente aquí hablaban no de la vida en la brigada o de la vida de los personajes, sino del caso en concreto y a través del caso y de cómo va evolucionando descubrimos a esos personajes y lo que les pasa, las decisiones que tienen que tomar, eso definen a los personajes. ¿Qué tal la bienvenida a Gastistarra? Pues muy bien, yo estoy muy contenta y muy emocionada. Yo no estoy muy acostumbrada a estas cosas y entonces estoy un poco abrumada, pero muy bien, la gente muy cariñosa, muy amable, todo fenomenal. ¿Qué tiene homicidios que te ha convencido? Bueno, sobre todo los guiones. Me entusiasmaron desde el principio, está muy bien construida la trama de intriga, de suspense, y bueno, no podías dejar de leerlo, ¿no? Entonces me engancharon y pienso que la serie puede enganchar también al espectador. Una serie policíaca, pero tú eres psicólogo. ¿Qué pinta un psicólogo entre policías? ¿Cuál es tu papel? Soy un psicólogo que colaboro con la policía, soy un elemento externo, pero sobre todo soy especialista en trastornos de la conducta y en psicopatologías. Entonces todo ese conocimiento es lo que puedo aportar. Además que es un tío que va un poco por libre, que huye un poco de la autoridad, mientras que Eva Hernández, Celia Freijero, pues es muy disciplinada y muy protocolaria. Entonces yo creo que por diferentes se complementan. ¿Acostumbrado a grabar en cine, ahora en televisión? ¿Hay mucha diferencia o, como dicen, cada vez se va apareciendo un poquito más? No, el volumen de trabajo es mucho mayor en televisión, pero a la hora de rodar para un actor no hay diferencia. ¿Con qué te quedas? ¿Con el cine o con la televisión? Yo con el cine, pero ¿por qué no hacer colaboraciones en televisión? Ahora estoy haciendo televisión, o sea que ahora mismo con la televisión. Es una infidelidad al cine, pero volveré al cine. Los protegidos, la varonesa, homicidios, no paras. ¿Cómo puedes compaginar todos los trabajos? Bueno, pues trabajando muchas horas, pero bien, la verdad que muy contenta, y sobre todo de estar aquí. Hablándonos un poquito de Elena, tu personaje en homicidios. Pues Elena Cuevas es una camarera de una taberna irlandesa, y nada, pues tengo todo lo que es la trama con Eduardo, y buscan a un asesino en serie, así que, bueno, poco más puedo contar. ¿Qué tal va la alfombra? ¿Se está haciendo larga, acogedora? A mí me gusta, además la gente está tranquila, y la gente, no sé, a mí me gusta el contacto con el público. Voy a ver si puedo colarme en la sala, porque en esto de las series de los asesinatos, quiero saber cuanto antes quién es el asesino. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!